Lo que debes conocer del concurso completo individual en los Juegos Olímpicos. La expresión y la belleza del cuerpo humano son uno cuando la gimnasia se hace presente en los Juegos Olímpicos. Esta disciplina ha formado parte de la Justa Olímpica desde el inicio de los Juegos en la Era Moderna en Atenas 1896. Específicamente, hablando del concurso completo, también conocido como All Around, se unió al programa en París 1900, teniendo tres franceses en el podio. Pero no fue hasta 1952, en los Juegos Olímpicos de Helsinki, cuando las mujeres hicieron su aparición en el All Around. Y fue María Gorovskaya, de la Unión Soviética, quien se llevó la primera medalla de oro. A lo largo de la historia, en la categoría femenil, la Unión Soviética y Estados Unidos son los que más medallas de oro han conseguido. Mientras que en la categoría varonil, Japón destaca con siete preseas doradas y un segundo lugar, aún se mantienen las gimnastas que representaban a la Unión Soviética. En París 2024, la clasificación comenzará con suelo, salto, barras asimétricas y barra fija, para encontrar a los finalistas que buscarán la medalla de oro el 31 de julio para hombres y el 1 de agosto para mujeres. Esta será una de las disciplinas que más ojos recibirá durante París 2024. ¿Y cómo no serlo? Pues es llevar al cuerpo humano aún más allá de lo que creemos. Y claro, aquí queremos ver brillar a nuestra Alexa Moreno.